Bienvenidos a una nueva guía, hoy os traigo CP The Circle, niveles 5, 6 y 7. En esta tercera entrega tendremos 3 niveles en lugar de los 2 habituales, por eso podremos decir que es la más larga, pero vamos que en vez de 2 minutos, pues son 5 minutos como mucho. En el primer nivel, que sería el 5, simplemente tenemos que llegar a la meta sin darle a ningún tronco, para ello tenemos que ir apretando la X para saltar estos trocos que hay. Podemos ir izquierda y derecha, lo que nos hará la tarea mucho más fácil, seguro que lo conseguís a la primera. No tengáis ninguna prisa ya que en este nivel 5 no hay límite de tiempo, en el 6 y en el 7 sí que hay tiempo, aunque sobrará, pero en este podéis tomaros todo el tiempo del mundo. Y cuando lleguemos a la meta sin golpear ningún tronco, nos saltarán un par de trofeos. Vamos ahora con el segundo nivel, que sería el nivel 6. Tenemos que llegar antes de que el tiempo marque 500, así que al empezar tenéis que ir en diagonal hacia abajo a la derecha. Cuando lleguéis a esta especie de pared de madera, seguís bajando. Nos vamos un poco a la izquierda y bajamos por aquí. Y en cuanto bajemos nos vamos otra vez a la derecha, por este camino. Esta parte es un poco laberíntica porque había hasta tres caminos y solo uno es el correcto, pero ya os digo, abajo a la derecha, luego volvéis un poquito y otra vez abajo a la derecha, hasta que lleguéis a un túnel, para ir a la segunda fase de este nivel. Bien, ahora tenemos que ir todo recto. Cuando no podamos ir más recto, bajamos y el primer camino que tengamos a la izquierda, por ahí vamos, a la izquierda. Bajamos por aquí. No hacemos ni caso a ese camino que hay a la derecha, seguimos bajando. Y cuando ya no podamos bajar más, a la derecha. Y este camino tan estrecho de abajo, este es el correcto. Por aquí tenemos que ir. Bajamos todo en diagonal, hacia abajo a la izquierda. Y ahora nos vamos a la derecha. Seguimos el único camino posible que hay. Seguimos bajando a la izquierda. Y como veis nos ha sobrado tiempo de sobra. Vamos a por el tercer y último nivel, de esta parte de Zip y the Circle, el nivel 7. Ahora tenemos que hacer así un poco de plataformas 2D para llegar a la meta. Tenemos de límite de tiempo 450, pero como os digo, si seguís este camino os va a sobrar tiempo. Lo primero es empujar este saltador naranja que hay, para poder llegar hasta aquí arriba. Mucho cuidado, no os caigáis ahí porque tendríamos que volver a empezar. Y ahora, en cuanto pasemos esta parte, tenemos que ir por arriba a la izquierda, deshaciendo el camino, pero por arriba. Vamos ahora a la derecha. Nos dejamos caer y a la derecha. Y vamos a la segunda fase de esta pantalla. Al igual que antes, empujamos el trampolín este naranja para saltar hacia arriba. Vamos ahora a la izquierda. Saltamos las tuberías. Y empujamos el saltador este, para saltar arriba a la derecha. Seguimos hacia arriba a la derecha. Nos dejamos caer. Y cuando caigamos, empujamos el saltador este naranja casi a la derecha del todo. Así podremos subir por estas tuberías grises. Seguimos el único camino posible que hay. Y ya estaría. Habéis visto que nos ha sobrado también un montón de tiempo. Si tenéis el camino correcto, es muy fácil. Ahora tenemos que esperar que nos den unos cuantos trofeos hasta que nos salte el trofeo de platino. Recordad que también tenéis la primera entrega y la segunda entrega de este juego con los niveles 1 y 2 y 3 y 4. Aunque seguro que sacan mínimo un par de entregas más. Eso es todo por mi parte. Espero que os haya servido esta guía. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.